Es un avance más en este proceso de optimizar la entrega de la licencia de conducir. Haciendo un poquito de historia, antes dependíamos de la imprenta que estaba en la ciudad de La Plata, en la Dievo, y tardaba entre 20 y 30 días más o menos aproximadamente en llegar la licencia de conducir, que venía vía correo. Después se descentralizó por una decisión provincial y se fijaron cabeceras en la provincia y teníamos la imprenta principal, seccional, en la ciudad de Bahía Blanca. Pero bueno, igual seguíamos dependiendo de otra ciudad. Ahora con esta toma de decisiones y esta gestión que se hizo por parte del intendente municipal, se logró conseguir una impresora para obviamente poder tener la licencia de conducir, el producto terminado de la licencia de conducir en nuestro edificio y así optimizar la entrega. Ya directamente todo centralizado en un solo departamento. En este caso, lo que va a ser los exámenes, todo lo que es el material administrativo y también la impresión. Sí, hubo mucho proceso de transformación en lo que es los exámenes. Ahora se toman desde hace mucho tiempo los exámenes homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se construyó una pista en el corralón de obras de Avenida Tucumán y Ruta 249 donde se le daba el marco para el examen práctico que antes se realizaba en el fondo de la terminal de ómnibus. Ahí también hubo un cambio sustancial. Y bueno, ahora nos faltaba optimizar la entrega de la licencia de conducir. Así que con esto le damos el broche a toda la gestión y el dinamismo que necesita el conductor para reunirse con su licencia de conducir. Más que nada ante situaciones eventuales o extraordinarias como puede ser la pérdida de la licencia de conducir, el hurto de la licencia o el extravío, donde las personas que trabajan con la licencia de conducir, no tanto los conductores particulares sino los profesionales que necesitan de manera urgente reunirse nuevamente con su licencia de conducir, lo van a poder hacer. Esto nos va a dar el marco de poder entregar dentro de las 24 horas la licencia de conducir. A trámite terminado, a las 24 horas ya tiene la licencia de conducir en su mano. Periodo de vacaciones, la gente por ahí se olvida del vencimiento de la licencia, mira, está acotado con el tiempo, ya reservó todas sus vacaciones, hotel y demás para poder vacacionar. Está acotada con los tiempos y necesita impiadosamente reunirse con la licencia de conducir para poder salir a la ruta. Todos esos casos van a ser contemplados y ya vamos a tener la herramienta acá para poder resolverlos de una manera mucho más rápida. ¿Cómo va el tema de los turnos electrónicos? Con los turnos nosotros tenemos una demanda enorme, bueno, eso va a ser consustancia con la cantidad de automóviles que vemos en la vía pública y sus conductores. Así que tenemos más de 30.000 licencias de conducir, el universo de licencia de conducir en la ciudad son más de 30.000, que se van renovando obviamente periódicamente y esto hace dilatar un poco lo que son los turnos. O sea, si bien nosotros tenemos la opción de los sobreturnos o por ahí la reprogramación, por ahí hay personas que avisan, no puedo ir al turno que saqué tal día, entonces se vuelve a reprogramar, se le da lugar a otra persona que tiene una urgencia a lo mejor por un vencimiento corto. Así que bueno, es muy dinámico y lo vamos manejando de esa manera. ¿Cuánto está tardando hoy una persona que viene, por ejemplo, por primera vez y tiene que hacer la licencia? ¿Cuánto está tardando hoy para hacer el trámite entre conseguir el turno y cumplir con toda la reglamentación, con todo lo dispuesto para llegar a la licencia? Bueno, ahora tiene la posibilidad con los turnos web de poder sacar y ver la disponibilidad que le es acorde a cada persona. Una vez que se reunió con el turno, ahí vemos si es original, o sea, si accede por primera vez al sistema de licencia de conducir o si la persona, de acuerdo a la ley, que nos dice que a partir de los 65 años tenemos que dar por un año la licencia de conducir. Entonces, siempre nosotros aconsejamos que las personas que van a adquirir la licencia por primera vez, primero rindan, hagan los exámenes y después soliciten el turno. Porque por ahí se dan algunos casos, no digo que son todos, pero hay casos excepcionales donde la persona no llega a reunirse con todos los exámenes y ya tiene el turno. Y a lo mejor el día del turno le falta aprobar el examen práctico o teórico. Entonces pierde el turno, lo tiene que reprogramar. Entonces nosotros, se avisa en la planta baja, en el mostrador, que accedan primero a los exámenes, aprueben y luego puedan acceder a un turno. Eso en el caso de los originales. Y en las personas adultas, mayores, lo mismo. Aconsejamos que ellos generalmente lo renuevan todos los años, que más que nada ahí empieza a jugar un poco lo que es la parte clínica de la persona. Así que, bueno, exigimos un certificado del médico de cabecera, que es quien conoce realmente a la persona y su estado clínico. Y es evaluado o cotejado por nuestra médica clínica. Y ahí, una vez dado el apto de eso y el apto del práctico, la persona solicita ya con todas las garantías el turno para poder hacer los datos biométricos, que es la foto, la firma digital y la huella. Para destacar entonces al vecino que nos está mirando, que previa, sea por primera vez o renovación, se acerque primero para dar los exámenes y después pedir el turno y no que saque el turno como para que venga a asesorarse de qué es lo que va a necesitar tener. Correcto, así tal cual lo describís. Tomamos esa medida porque veíamos que se producían muchos casos que ocupaban un turno y no llegaban al día del turno con todo aprobado. Entonces, las personas que nunca tuvieron licencia y que desceden a acceder por primera vez, primero aconsejamos que rindan todos los exámenes y ahí después que busquen la disponibilidad del turno. Y lo mismo para la persona que es un adulto mayor, que necesita otro tipo de examen, de examen clínico, que se asegure primero eso del clínico y el práctico y después que acceda al turno. Más que nada para no tener que reprogramar los turnos sabiendo que estamos un poco colapsados con la demanda. Volviendo al tema de la impresora, que va a ser muy útil para esta dirección, ¿cuándo creen ustedes que esto va a empezar a poder funcionar aquí? Nosotros creemos que durante el mes de mayo ya va a ser viable que se pueda instalar operativamente y ya imprimir las primeras licencias. La semana que viene van a venir los técnicos desde la Ciudad de La Plata a asesorarnos, a instruirnos y a capacitarnos, obviamente con la manipulación y cómo se va a operar la impresora, que obviamente no es un tema muy complejo. Pero sí necesitamos tomar algunos recaudos. Calculamos que durante el mes de mayo es el mes que vamos a poder sacar la licencia de conducir en 24 horas.